Mi hijo ha progresado de una manera notable. Ahora le veo casi todos los días, y lo puedo constatar personalmente. Poco a poco podrías liberarte de tanta dedicación. Me gusta estar con él. Y yo también aprendo. ¿Conoció el niño a ese hombre que tenías en casa? ¿A qué hombre? Al campesino, que después de matar a su patrón intentó quitarse de vida. ¿Habló con él? El chico ha estado en mi casa algunas veces. Supongo que sí, que hablaría con él. La idea de que mi hijo se haya relacionado con una persona de este tipo no me hace muy feliz. Creo que sabes poco de ese hombre. Su crimen y el intento de quitarse la vida es algo que se puede llegar a entender sin considerarle un ser despreciable. Una persona que se deja arrastrado por sus pasiones, pierde la fuerza de la sensatez, y se convierte en un marginado, un loco. ¿Por qué a la hora de opinar de algo hay que decir enseguida, esto es una locura o es sensato, bueno o malo? ¿Conoces la causa que provoca esa acción? Hay actitudes que son inadmisibles cualquiera que sea su motivo. Yo creo que nuestros códigos morales son antiguos. Y no corresponden más que a viejos y trasnochados intereses. No disculpo al asesino o al suicida. Trato de entenderlo, simplemente. En este caso era un hombre normal. Hablaba y se comportaba como un hombre normal, honrado, trabajador, que tenía un conflicto e intentó solucionarlo. Hay que comparecerle, quizá. O envidiarle, quién sabe. Pero no seré yo quien le condene. Nos hemos enzarzado en una discusión con la que no contaba. Yo te diría que este tipo de debilidad no me produce ninguna compasión. Pero si he juzgado severamente lo siento. Yo tampoco he venido a discutir. Pero quiero dejar claro lo que pienso. La naturaleza humana tiene sus límites. Puede soportar alegría, felicidad. Sufrimiento, dolor. Pero sucumbe en cuanto se sobrepasa. No se trata de si uno es débil o fuerte. Sino de si puede sobrellevar la medida de su sufrimiento. No tiene sentido que el hombre feliz y razonable opine sobre la situación del que no lo es. Igual que un hombre sano que está junto a la cama de un enfermo no puede infundirle lo más mínimo de sus energías. Eso es todo. No, no estamos de acuerdo. No, no lo estamos. Si te preocupa tu hijo hablaré con él. Mejor que esta discusión no trascienda. Creo que a ese hombre no volverá a verle. Quédate tranquilo. Te acompaño. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.